Con un llamado de realizar compras responsables, a conciencia y vivir este periodo en familia, el gobernador Sergio Salomón inauguró el Buen Fin 2024, a realizarse del 15 al 18 de noviembre, iniciativa que forma parte de la continuidad de la activación económica impulsada en Puebla de manera conjunta con el sector empresarial. En tanto, el presidente municipal de Puebla, José Chedrao y Budip, llamó a las y los poblanos a apoyar a los comerciantes y a las y los pequeños empresarios, pues expuso que estos últimos representan la base de la economía estatal y nacional. Afirmó que el ayuntamiento trabaja con los gobiernos estatal y federal en la generación de empleos y por ende en la derrama económica. A su vez, el presidente de la Asociación de Centros Comerciales de Puebla, Enrique Valdés Gutiérrez indicó que son 74 centros comerciales los que se suman a esta iniciativa federal, y agradeció el respaldo en materia de seguridad brindado por las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Sergio Salomón, informe de resultados, dos años juntos, dos años presentes. Llegamos hasta aquí profundamente agradecidos, con Dios y con la vida, contigo, por tu confianza. Siempre supimos que la única forma de corresponder esta bendición era con trabajo, haciendo realidad los sueños de las poblanas y poblanos, cambiando vidas, trabajando por esta y la siguiente generación, generando puentes y llamando a la reconciliación. Porque si estamos juntos y el gobierno está presente, Puebla trasciende. Han sido dos años de caminar con una misma visión. Más allá de las obras, las cifras y las acciones, lo más importante es saber que en todo momento y a cada paso nunca nos sentimos solos, porque somos una familia, la gran familia poblana. ¡Gracias, Puebla! Sergio Salomón, informe de resultados, dos años juntos, dos años presentes. Por unanimidad de votos, este viernes el Consejo Universitario de la UAP aprobó la creación de nuevos planes de estudio y la especialidad en traumatología y ortopedia, y las maestrías en ciencias en manejo y bienestar animal y en arte y medios, así como la glosa y dictamen del tercer informe de actividades de la gestión 2021 a 2025 que presentó el pasado 4 de octubre la rectora María Lidia Cedillo Ramírez. Durante la séptima reunión del máximo órgano de gobierno de la institución, la doctora Cedillo afirmó que en la UAP se trabaja fuertemente en lo que nos preocupa y ocupa, las actividades sustantivas docencia, investigación y cultura y coma por lo que reconoció la labor de funcionarios, directores, docentes, investigadores, administrativos y estudiantes, en los logros y resultados que hacen de esta casa de estudios una gran universidad. La presidenta Claudia Seinbaum Pardo tiene confirmadas reuniones con 8 mandatarios y jefes de estado en el contexto de su participación en la cumbre del G20 en Brasil. En el listado de citas a desarrollarse el 18 de septiembre, en el que no aparece ninguna con el presidente estadounidense Joe Biden, están los mandatarios de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, Francia, Emmanuel Macron, y Canadá, Justin Trudeau. También el presidente de Corea del Sur, Jun Suk-yeol, así como con los primeros ministros de Reino Unido, Keir Starmer, de India, Narendra Modi, de Japón, Sijero Isiba, y de Vietnam, Pan Min Chin. Estas reuniones diplomáticas están sujetas a modificaciones de última hora por cuestiones de agenda, señaló la cancillería en una tarjeta informativa. Por el momento, son las noticias, a través de Poder TV, no olvides visitar nuestras redes, y nuestro portal, poderpolitico.mx.